Ya, 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 bueno, vengo tranquilo, espada de doble estilo, hoy traje más que ayer porque vengo doble de estilo, pero no importa te gano con suspiro, es un títere o una marioneta que viene a rapear sin su filo, por eso así los hago, los cago muy bien, quieres hacerlo pero no tienes, yo escojo otro mal rojo, es un títere, ahora voy a escuchar, se le rompió el ojo, es así, tienes con el tras, traspasando tu piraquia, que quieres hacerlo, yo te causo hemorragia, un títere es como un pinocho, quieres ser bueno, pero no puedes ser un hombre de verdad sin mi magia, son cosas distintas e iguales, rasgos potenciales, cosas bien legales, son bien tradicionales, te oigo, te oigo como un guerrero de esta, vos no sos un títere, me pareces un ojito de felpa, porque lo hago así, me parece agate de un enduro, me parece guacho que voy tan más duro que el te anudo, porque lo hago así, como un enciabo te derroto, me parece que de esta compa te vas con el orto roto, por eso te digo que rapeo siempre va a plena, habla de pinocho, pero de las películas son las ballenas, viste como sacota, así se la cota, vos no tenés, así que acepta la derrota, te pasa luni, te vas para tu casa, por eso te digo, soy sin, vos sos sincera, por eso pasa hoy, porque no vino Rusty, para matarte en primera, por eso perdé, conmigo ya perdé, por eso no lo ve, no tenés destino amigo, perdés amigo. ¿Qué más? ¿En todo? No, listo, ya está. Libre, libre, libre. El amor. La esquina que rapeas no me gusta nada, si te pasa luni viniste cagada, no tenés el ritmo para fluir, no puedes incluir, no tenés el ritmo, que te pasa luni te viniste sin poder, que se pasa, no tenés el nivel para ganarme, yo vine y me parece voy a derrotarte, no tenés ritmo porque sos un gordo suicidado, tenés estilo pero me parece marre maltratado, tenés estilo pero no para fluir, en el mito puedo incluir, Tengo las rimas de siempre que va a matar Ey, ¿qué te pasa? Loco, no viniste cebado Tienes el ritmo, pero me parece que el tuyo está en el piso arrastrado ¿Qué te pasa, Luni? No tenés, no podés seguir el camino Te doy tu destino, yo leo el pergamino Porque siempre tengo el buen camino, mi caro No tengo ganas de improvisar, pero bueno Dice pergamino, a mi perga vino Pero no importa, te mato andino Sabes que tiro el rap y tomo un vino Pero no importa, te examino Vos querés cruzar, pero yo te voy a matar en cualquier camino Son cosas buenas, quiero y lo simplifico Pero no importa, hermano, a ustedes rompo el pico Si quiero, dime, edipo No vine cebado, no me agrando con un nivel tan chico Cosas que traen igual sonetas ¿Qué quieren hacer los hermanos? Ven y toca la corneta Por eso es que puedo hacerlo, vos sos un atleta Pero no salta la valla, vaya que tenés muletas Cosas iguales, fundamentales No tengo mucho pa' dar, porque para vos no me gasto ¿Vale? 3, 2, 1 Hasta el 1